Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal, a este, su canal. Si eres nueva, al final del video te invito a que te suscribas al canal si te gustó este videíto. Si ya estás conmigo desde hace ratico, te doy la bienvenida. Y no te olvides de dejarme un comentario en la parte de abajo y un me gusta, así sé que has visto el videíto. El día de hoy ya saben que a mí me encanta probar productos nuevos. Y después de un tiempo, cuando ya me los acabo, les voy dando mi opinión sobre esos productos. El día de hoy yo acabo de llegar del trabajo y me voy a bañar, pero antes de bañarme me quiero poner una mascarilla para el cabello. Y voy a estar usando este que es de Garnier, Hot Blends, contiene cranberry y aceite de argán. Esta es la presentación. Yo ya la tengo usando más o menos unas tres semanas. Ahí está. La textura es cremosa, pero es ligera, no es tan espesa. Huele delicioso, chicas. Huele espectacular. Como les digo, ya la tengo usando más o menos un, yo creo que como un mes ya la tengo usando. Y la uso una vez a la semana, simplemente para aportar un poco más de hidratación y nutrición a mi cabello. Así que vamos a empezar. Lo que yo hago siempre es, me ayudo con mi peine y divido mi cabello en dos y por la mitad. Mi cabello tiende a ser graso en la parte de las raíces. Ok. Y ahorita las puntas están normal, no están secas ni nada por el vestido, pero simplemente me gusta hidratar mi cabello. Voy a agarrar una porción con mis dedos. Como pueden ver, tiene una consistencia cremosa, pero más textura a gel. Huele delicioso, que si yo me podría comer esto, me lo comería. Así que vamos a empezar. Yo me voy a ir un poquito para atrás, para que ustedes puedan ver. Y lo único que hago es agarrar de medios a puntas, voy metiendo mis dedos entre el mechón de pelo, para que penetre muy bien. Y lo mismo voy a pasar a hacer con todo mi cabello. Este tratamiento, como les dije, yo lo hago una vez a la semana, porque mi pelo no está dañado, es un pelo virgen, un pelo natural. Después del alisado japonés que me hice hace como dos años, ya este es mi pelo nuevo, porque me lo he cortado como cinco veces. Así que este ya es un pelo virgen. Nunca me lo he tinturado, ni nada por el estilo. Bien, una vez que pasamos todo este gel nutritivo en nuestro cabello, yo usualmente lo dejo en mi cabello una hora aproximadamente. En el empaque dice que solamente lo dejes de dos a tres minutos, pero a mi me gusta dejarlo por un poco más de tiempo. Ahí está. Y una vez que ya lo tengo de esta manera, simplemente me voy a hacer un moñito. De esta manera. Y una vez que pase la hora, se va a poner como un poco durito, y yo voy a pasar a bañarme. Luego regreso para decirles que tan me ha dejado el pelito. El cabello. Bien chicas, ya salí de la ducha y ya enjuague el producto. Meché mi shampoo y luego enjuague el producto que habíamos puesto en el cabello. Como yo siempre digo, este producto me está encantando mucho. Te deja el pelo súper suavecito. Y así que voy a regresar cuando mi cabello ya esté seco para que ustedes vean cuál es el resultado. Van a ver que lo va a dejar súper brillosito. Me encanta, me encanta. Porque lo dejan súper manejable, lo desenreda. Realmente este producto de Garnier me ha encantado mucho. Pero regreso ya más tardecito, que mi pelo se seque al natural para que ustedes lo puedan apreciar mucho mejor. Chicas, ya este es el día siguiente. Así es como quedó mi cabello. Ustedes pueden ver que quedó súper suavecito, sedocito, con bastante brillo. Ahí está. Quedó súper manejable. Ahí está. Brillis y brillis por todos lados. Me gusta que te lo deja así, brillante, suavecito, manejable. Esos son los tipos de mascarillas que a mí me gustan usar. Y nada, espero que les haya gustado este videíto. No se olviden de suscribirse al canal. Denle like. Déjame un comentario en la parte de abajo. Déjame saber si usas algún tipo de mascarilla. Qué tipo de pelo tienes. Y nada, nos vemos hasta otro videíto. Chao, chao.